Esta mujer me está matando Me ha espinado el corazón Más que tanto de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón ha aplastado Y me ha abandonado A ver, a ver Dime mi amor Cuanto amor Y que dolor nos quedó Ay, corazón espinado Ay, como me duele el amor Ay, como me duele el amor Cuando me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Cómo duele el amor Cómo duele el amor Cómo duele el amor Cómo duele el amor Cómo duele el amor